En ARPA4 queremos haceros una invitación, que conozcáis los primeros auxilios, que conozcáis la reanimación cardiopulmonar y el uso de los desfibriladores. El conocimiento de herramientas, el conocimiento de métodos puede ayudar a salvar muchas personas. Cada año somos testigos de noticias en las que nos anuncian o en las que podemos observar cómo gente fallece por culpa de infartos agudos de miocardio o por simples atragantamientos. Es importante que conozcáis herramientas o métodos básicos que ayuden a reducir la mortalidad de este tipo de accidentes. Igualmente, en la sociedad en la que hoy vivimos solemos desarrollar actividades deportivas al aire libre como puede ser salir a correr, montar en bici, hacer piragüismo, escalada... Son actividades deportivas que conllevan un mínimo riesgo de sufrir un accidente deportivo. El estar formados en unos conocimientos básicos de primeros auxilios os pueden ayudar a superar situaciones adversas como estas. Por otro lado, en nuestro propio domicilio o en comedores escolares, cualquier persona puede sufrir una intoxicación alimentaria. Para ello es recomendable conocer el uso de la adrenalina u otro tipo de medicamentos o situaciones y métodos para evitar un shock anafiláctico o un shock por una alergia grave. Además, podemos sufrir o las personas que nos acompañan mientras comemos pueden sufrir un atragantamiento. El conocer métodos o herramientas como la maniobra de Henlich pueden reducir drásticamente la mortalidad de este tipo de accidentes. Es muy importante que cualquier persona sin que esté especializada, sin que esté formada, sin que esté dedicada al mundo sanitario, al margen de su situación laboral o su entorno académico, conozcan las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Las maniobras de RCP se han demostrado que son muy eficaces ante accidentes cardiovasculares. Por ello, os invitamos a que todos vosotros conozcáis este tipo de maniobras. Cada día es más frecuente encontrarnos defibriladores instalados en polideportivos, nuestro entorno laboral, piscinas, instalaciones como el metro, aeropuertos. Es muy importante conocer el uso de estas herramientas, ya que se ha demostrado científicamente la capacidad que tienen de revertir una parada cardiorespiratoria. Por ello, al igual que el RCP, os invitamos a que conozcáis el uso de esta herramienta tan fundamental en los primeros auxilios.